He fichado chicos a Leo Messi Big Time, el más joven de todo el juego Y en este video chicos vamos a probarlo Mínimo en este video, si quieren ver el próximo Leo Messi, 2000 likes Y apenas lleguemos, les subo la próxima review Bien mis queridos cracks, ya lo tenemos aquí en el equipo Y como ven señores, lo tengo sin entrenar todavía Y pues señores, la verdad es que tiene buenas estadísticas Al menos en diferentes posiciones Porque se puede ocupar de media punta, se puede ocupar de delantero centro Y de extremo, lo que voy a hacer rápidamente es proceder a darle los puntos de progresión Ya lo entrené mis queridos cracks para ganar tiempo Y chicos, ya saben, a mi siempre me encanta entrenarlo en autoasignar Al menos para hacerle la review, quiero mostrarles tal cual está Y luego ya, pues en este caso, ustedes lo pueden entrenar como ustedes quieran Ok, le vamos a dar ahí en proceder Y chicos, tenemos la carta de Leo Messi Que te llega a 105 de media Ojo porque de media punta también te llega a 105 Y de delantero centro te llega a 105, ok Ahora vamos a ver que es lo que tiene este Leo Messi Y señores, como ven en este caso Es el Leo Messi más joven que hay en el juego 21 años Y chicos, tiene el estilo de juego a la móvil A la móvil que tiene tendencia a jugar más por las bandas Pero ya les dije que se puede ocupar de media punta y de delantero centro sin problema Ahora, si nos vamos al tema estadísticas Señores, en control de balón tenemos 92 Regate 96 Pero les quiero mostrar que en la finalización tenemos 93 A ver, cabeceo tiene 86 Porque la verdad es que este Leo Messi en algún momento de su carrera Pues cabeceaba bien Y señores, tenemos esto Velocidad 94 Y me atrevería a decirles que es el primer Leo Messi Que ve, bueno, el primer jugador que veo que en aceleración Y bueno, se acerca a los 102 puntos Ojo, acá me dice que tiene 101 Recordemos que en este caso El señor Eto'o también tiene muy buena en este caso velocidad Pero en aceleración creo que es de los pocos Me corregirán ahí Y luego chicos, tenemos el tema de la resistencia Y el tema del equilibrio Ahora, lo más importante es que viene con este potenciador O con este empuje Como muchos quieren llamar Bueno, como tú quieras llamarlo Y pues ustedes pueden observar que tiene finalización Tiene cabeceo, velocidad y aceleración ¿Qué quiere decir? Que le sube 4 puntos en cada uno de estos apartados Por eso es que si nos vamos al tema de velocidad y aceleración Vas a ver que tiene un puntito Ahora chicos, ustedes pueden entrenarlo como mejor les parezca Le pueden quitar diferentes apartados Subirle más la velocidad y la aceleración Pero yo lo voy a probar así Para ver que tal rinde Yo creo que va a ser una verdadera monstruosidad Y una cosita muy importante chicos Estoy con el director técnico Ten Hag Ok, Ten Hag Que básicamente te sube también en velocidad Con lo cual yo creo que Me imagino que impactará algo De todas maneras señores Vamos a probar esta carta Lo voy a probar Dos partidos De extremo derecho Un partido de media punta Y uno de delantero centro A ver Que tan bueno es Bien mis queridos cracks Vamos a probar con este equipo Acabo de encontrar rival Y quiero ver el equipo de mi rival Ok, vamos a ver rápidamente A ver, primero la equipación No voy a colocar la equipación ahí Súper rápido Y vamos al... Uuuu Y mira, tiene a Leo Messi Gratuito mancos Al que regalaron el balón de oro Vamos Comienza el partido chicos Uno de cuatro Vamos a jugar cuatro partidos Para probar a ese Leo Messi A ver que tal va Y mira, primer toque Uy, en el regate chicos La agilidad ahí A ver, a ver Mira, salimos tocando No, por favor Era que me vaya solo con Leo Messi No sé por qué quise ahí Hacer una barbaridad Y a ver, jalan Cuidado Bueno pues chicos Eh, maravilloso esto Comenzamos Primer partido Ya comienzo perdiéndolo Lo bonito de estas nuevas cartas de Messi Es que cada uno tiene su celebración especial Y ojito Lo voy a intentar Lo voy a intentar Uy A ver la celebración chicos Es que me trae recuerdos A Leo Messi de 102 del PES Mobile Qué bonita la celebración A ver, es la misma celebración Tampoco vamos a pedir una barbaridad Pero che Qué bueno es Qué bueno es Primer toque Con tiro colocado Mira, uy la celebración Qué bonito chicos Lo empatamos rápido chicos Y ahí está Leo Messi Vamos, vamos Leo A ver en velocidad Uy, muy, uy Mira cómo se nota esa velocidad Más que todo la aceleración chicos Se nota mucho Vamos a intentar recuperar ahí Salimos tocando Vamos Vamos Messi Otra No Ay chicos Los tiros colocados Busquemos a Messi Busquemos a Messi Joder, es que lo quiero intentar de lejos también Hay que ser muy optimista para intentar hacer Guarda 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 Oye, lo mío es increíble Oye, lo mío es increíble Lo mío no tiene nombre Que qué es esto Vamos Por favor chicos 15 minutos finales Y no puedo llegar al... Espérate Espérate Ay Vamos Lo empatamos Lo empatamos chicos Ok Me va a quedar 13 minutos Buen disparo de Messi Que atajó el balón el arquero Y chicos Mete el gol La chabineta Vamos Vamos cojos Se va a acabar este partido A ver Ha metido En su debut Un gol Y un golazo chicos Un golazo Ok Primer partido No pasa nada Miren el gol mancos Es que señores Me perfilé bien Todo A ver Cuando tú te perfilas bien Y sabes hacer el tiro colocado La vas a clavar En el primer partido Ya tenemos un gol Vamos a jugar ahora Con la chabineta chicos Quiero jugar a posesión Este señor le potencia Si no me equivoco El control de balón A Leo Messi A ver Ahí vamos a ver las estadísticas Si Control de balón Pasa 93 ahora Y pues Ahora vamos Leo Ahora te quiero ver Bien mancos A ver el rival Uff Se jalan Eh perdón Ese embapé de 100 chicos Vamos a jugar Uno más de extremo Vamos mancos Comienza el partido Uy Guarda Guarda Eto 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 Vale Calmao Eto Calmao Vamos a presionarle Bien la recuperación Mbappé Messi Ay Messi Guarda No puede ser el arquero Chicos Que le pasa a mi arquero No puede ser Lo que estoy sufriendo En defensa Mancos La jugada Tenemos que armarlo Señores Vamos Eto Uy Señores Lo voy a intentar Lo intento Vamos Señores Otro gol más De este Leo Messi Este Leo Messi Es muy bueno A ver para mi Voy a decir una barbaridad A lo mejor Puede que sea El mejor Extremo derecho Del juego Esta carta Este Leo Messi Habrá que verlo De media punta Y de delantero centro Pero yo creo que La posición de este Leo Messi Es única Manco Que linda la celebración Que linda la celebración Y que tal gol Vamos Vamos Yo les dije Yo les dije Que me iba a salir Y es una bestia Este Messi Es que cualquier Carta de Messi Que tu le perfiles Bien Se va para adentro Es un golazo Este Dale la recuperación A ver Messi Un regatito por acá Uy Por la guacha Uff Falta Falta Lo voy a intentar Con Leo Messi De acá Será que me sale Complicado Pero y si si Uy Un poquito menos Manco Un poquito más abajo Vamos 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 Que tal pase Mbappé Es que este Mbappé Chuecaso Manco Chuecaso Este Mbappé Se va a acabar Este partido Chicos Dos minutos finales Búscalo a Leo Messi Búscalo a Leo Messi Señores Con doblete Con doblete Del Guad Lo voy a ganar Vamos Messi Señores Es que Ya les digo yo Esta cartita Cuidado con esta cartita Manco Ahora lo voy a probar De media punta Pero Quiero ver estos golazos Manco Mira el primer gol De Messi Que el primer gol Toda de él La velocidad Ahí se notó La aceleración Mejor dicho Porque Rápido Sacó ventaja Con los jugadores Que le caían Y ahí Mira el segundo Es que este es un golazo Primero por el taco De todo Y como la clavo Al ángulo Chicos Quiero que se fijen Taco Tic Y mira como la clavo Al ángulo No es que es una locura Locura Vale chicos Para este partido Voy a jugar con Tuchel Mira estoy cambiando de DT Para que le potencien ahora A Leo Messi El tema si no me equivoco Contacto físico creo ¿No? A ver si se nota Bueno es que no tiene mucho contacto También Pero el DT A ver En el DT Señores Ya ha subido De 52 a 54 Tragedia Pero bueno Tercer partido chicos Vamos Tercer round De momento llevamos Tres goles Uy Villa 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 Maravilla Vamos Vamos con el gol Señores Es que Ya les digo yo que Con este Leo Messi Que tengo El equipo Se va a potenciar De una manera increíble Vamos Villa No 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 Se lo perdió Te lo prometo Que yo pensaba Que era gol No Bien la re Yo pensaba Que era gol Inclusive me estaba Agachando ya Messi Calma 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 Es nuestra suerte Estamos en nuestro día De suerte No por favor No Este Leo Messi ¿Quién es? No puede ser Este Leo Messi ¿Quién era chicos? No se si era Big Time O el regalado Pero madre Empató No te creo Otra vez No puede ser Manco Oye Esto es increíble Es que esto es increíble Qué mal estoy defendiendo Vamos Por favor Messi Necesito Necesito que aparezcas Messi Uno Dos Señores El regate El regate De Leo Messi Cojos El regate De Leo Messi Dos a dos Y señores Lo empatamos Este partido Voló Contra todo Pronóstico Que de la mano Dele ¿Eh? Se quedó en negra La pantalla Mancos Por desconexión Chicos Después del empate Gané la anterior Con lo cual Ahora voy a probar A Leo Messi De delantero centro Y a ver si este rival No se desconecta Me he colocado a Insagi Que le potencia La resistencia De 83 86 Vamos a ver Qué tal Va ahora Este Leo Messi Con este equipo Último partido Chicos Me espero muchos goles Messi está de del Sí Un minuto Chicos Gol de Leo Messi Gol de Don Lionel Andrés Señores Es que A ver Ya les digo yo La posición normal De este Leo Messi Es extremo derecho Delantero Por supuesto Que te va a rendir Porque tiene muy buena aceleración Buena velocidad Y se nota chicos Se nota El primero Vamos 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 Messi Ah el palo Vamos Era gol de Messi Era gol de Leo Pero señores Pero señores Que de la mano De Leo Messi Toda la vuelta Vamos a dar Gol Vamos a presionarle ahí Es que este Leo Messi De delantero centro Es letal también Mira Uy solo Le voy a dar a Leo Hazlo Porque quiero ver Una vez más La celebración chicos Va a ser el mejor Extremo derecho Sin duda alguna La velocidad Lo es todo La velocidad Lo es todo Mira la celebración 3 a 0 En 23 minutos Otro doblete Del Goat Que como se desmarca Este manco Mira Siempre está presente Ahí Que golazo Otra vez chicos El anterior se puso Pantalla negra Y ahora Este ya se desconectó No No puede ser Ay que miedo Yo me voy Pues si He ganado chicos Victoria Con Leo Messi Llegamos a la parte Final de este video Chicos Y pocas cosas Tengo que decir De este Leo Messi Que llega A 105 Lo he probado En todas las posiciones Al menos Que se puede ocupar Claro De portero No lo va a probar No hay que ser bien Gil Pero chicos El estilo de juego Ya saben que es A la móvil Tiene mucha tendencia A jugar mucho Por la banda Con lo cual La posición habitual Es extremo derecho Ok A ver señores Así como lo he entrenado De manera automática Me ha encantado Troncos Recuerden que Le pueden subir En este caso Ustedes más Velocidad Más aceleración Y como ven chicos Una cosita peculiar Mira Ahorita por ejemplo No tengo al director técnico Que potenciaba la velocidad Porque jugué el último partido Con Inzaghi Si no me equivoco Con lo cual chicos Pues por eso es que No se potencia Ya depende de cada quien Ustedes le pueden Seguir subiendo Pero aún así chicos Pues ya tiene Esto de acá El empuje De color morado Ahora si lo combinas Con el DT Va a seguir subiendo Y se va a volver Una locura En cuestión habilidades Tiene la croqueta Que es el regate Que más usa Regatea muy bien chicos Y señores Ya depende de ustedes Para probar El próximo mes Apenas lleguemos A 2000 likes Les subo el video Y si ya está Revisen El primer comentario ¡Suscríbete al canal!